Bueno, la vez pasada vimos una aplicación de teorema de Green que lo que se integra en Green uno lo puede interpretar de muchas maneras una de ellas es el test que tiene que pasar un campo vectorial para ver si tiene chances de hacer un gradiente en caso de que un campo vectorial sea un gradiente si cada componente es derivada respecto a una variable como las derivadas cruzadas son iguales hay una condición con derivadas de las componentes eso es lo que uno integra justo en Green atrás de un ejemplito que vimos que uno que pasaba el test pero que uno integrara en una curva cerrada no daba cero entonces no podía ser ningún gradiente esa es una condición necesaria pero no siempre es suficiente sin embargo si el dominio es bueno por ejemplo si es todo R2 eso era equivalente lo vimos al final como una aplicación de teorema de Green uno construía dos candidatos a potenciales uno andaba bien con la derivada respecto de X otra derivada respecto de Y y si cada vez que uno iba por un lado por el otro todos los rellenos estaban en el dominio usando Green veía que esos dos potenciales no deberían ir al mismo y tenía esta derivada nos podemos preguntar lo mismo para campos en tres variables entonces vamos a motivar la definición del rotor de la siguiente manera entonces imaginamos que tenemos un campo este campo este campo F en principio digamos está definido de R3 en R3 por ahí podría estar definido en algún abierto de R3 pero bueno que va a valer ese R3 en cada punto R3 tengo un vector y pongámosle que sea derivable con continuidad y entonces nos preguntamos ¿será un gradiente? podrá encontrar una función escalar tal que cada componente de F sea una derivada con respecto a la variante correspondiente acá en esta para escribirlo compactamente acá bueno el X1 sería el X el X2 sería el Y el X3 es el Z bueno si este campo es C1 si estas son derivadas significa que esta phi esta phi de acá debería ser phi debería ser C2 porque debería ser derivable para calcular las derivadas y que me den las componentes de F y ese resultado es a su vez C1 o sea que el original era C2 y si es C2 las derivadas en cualquier orden dan lo mismo entonces tenemos esta esta condición aquí que estas son tres condiciones ¿no? porque acá habría que elegir los pares de de índices distintos y J distintos entonces acá el par este par y J podría ser podría ser el 1-2 el 1-3 o el 2-3 hay tres posibilidades ¿no? de no repetir los índices y la ecuación da lo mismo y J que J y ¿no? es simétrica entonces tenemos en vez de antes había solo X y bueno esa sola ahora hay X y y z entonces puedo comparar las derivadas cruzadas con X y con X y z o con y z son tres entonces hay tres componentes tres que hay que pasar por ejemplo si uno asume que F2 es la derivada Y de la y y la F3 es la derivada Z de la F3 entonces derivada segunda respecto de Y y de Z de F3 sería derivada Y de F3 y derivada segunda respecto de Z respecto de Y de F2 derivada Z de F2 Estos deberían ser iguales entonces esta componente sea igual a cero o no bueno es una de las condiciones después está esta otra que es comparando la variable X y la variable Z y después está esta otra que es comparando la variable X y la variable Y esta última esta última si el campo F fuera la forma un P toma Q coma cero y que estos dependen solo de X y de Y bueno esto que está acá la derivada X de P2 sería Q menos la derivada Y de F1 sería P esto es lo que aparece en Green cuando uno uno puede considerar que esta es un operador que generaliza al operador diferencial que aparece en Green en dos variables hay uno solo ahora en tres variables hay tres bueno entonces uno lo empaqueta en un campo entonces dado un campo vectorial C1 es un campo C1 uno puede construirse otro campo vamos a llamarlo rotor DF el nombre va a venir más que ahora antes la notación también que se usa es esta es por definición esta cuenta es si 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 te quieres si f es un gradiente está hecho para ver que esto da cero es digamos el test de derivada segundo segundo una cuestión de signo porque si algo es igual a cero menos algo es igual a cero no porque pongo por ejemplo acá en este lugar por aquí por qué pongo esto y no pongo derivada x de f3 menos derivada z de f1 y lo mismo acá por qué por qué pongo más y no pongo menos bueno en este puede decir bueno en el último le copio a green me gustó green bueno lo dejo y los demás qué onda bueno una manera de fijar una una convención de signos es fijarse que esta cuenta es muy parecida al producto vectorial por eso se usa esta notación si uno si uno se construyera esta matriz esta matriz es una matriz muy extraña porque uno está acostumbrado a matrices que tengan números adentro esta matriz es extraña por diversos lados primero acá tiene vectores esto ya es raro esto sería esto es el uno cero 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 uno cero y esto es el cero cero y después acá tiene operadores diferenciales entonces qué significa multiplicar una función por un operador diferencial bueno esto es una manera de acordarse nada más por convenciones es aplicarlo o sea acá esto es esto es una una manera de acordarse y el significado que uno concreto que uno le pone es esto lo calculo desarrollando por fila entonces esto va a ser y por alguna cosa más j o si quieren menos j por alguna cosa más k donde estos son los determinantes de los menores no tal cual como uno desarrolla un determinante de tres puertas y como calculo esos menores bueno siempre lo peor diferencial lo pongo como primero para que quede como multiplicando por ejemplo si acá en pregunta de nombre si este se lo llama e1 e2 e3 al hijo de acá es cuestión de nombres como es más cómodo escribir hijo de acá que 1 e2 e3 como quieran entonces esto por ejemplo el primero sería y por quien entonces tacho este y este entonces este por este menos este por este entonces el i va por derivada i de f3 menos derivada z de f2 después vendría menos j menos j entonces uno tacha este y tacha este tendría que poner este por este menos este por este entonces acá sería derivada x f3 menos derivada z f1 más k bueno tacha este y tacha este bueno ya quedó medio lío pero bueno es y ahora esto es la primer coordenada tacha como poner e1 acá acá un e2 esta es la segunda y si uno se fija bueno esta es esta que está acá esta es la primera esta de acá con el signo menos incluido esta segunda de acá y acá lo que va es esta tercera y no Dios que me confundí porque la manera que la calculé fue esta es la manera que yo me acuerdo bueno digamos que la gran observación es que esto está hecho desde este punto de vista está hecho para que si una función fuera un gradiente el rotor es automáticamente como decía un ejemplito acá en R2 esto si pienso un campo de R2 un caso particular de un campo en R3 imaginando que es un campo que no depende de la componente Z y que de la variable Z y que tiene última coronada 0 bueno el rotor me da solo la componente apunta solo en la componente Z y tiene justo la formula eso ahí ya el rotor no está empezando a ver si no tiene un campo que tiene una dirección solo en un plano un campo que apunta en un plano y que no depende de la componente Z o sea si subo acá bueno acá el dibujo es mayor imagínense que este dibujo es igual a este dibujo si este campo estuviera rotando estaría rotando en un eje vertical entonces está bien que esto aparezca solo en la componente Z bueno así como lo que aparece en el test de derivadas es acá recuerdo la fórmula de Green si no tiene D incluido en R2 un dominio de tipo 3 o algún dominio donde vale de Green entonces la integral sobre el borde del dominio de un campo la circulación del campo es lo mismo que la integral doble de estas derivadas el f es derivada de f 1 inferior a c esto es la fórmula de Green bueno en R3 hay un teorema completamente análogo con las componentes de los test de las derivadas parciales y es el que se llama el teorema del rotor o teorema de Torch empezamos con una superficie una superficie que esté orientada orientable y le dijimos una orientación un vector normal esta superficie suponemos que está parametrizada este dominio tiene un borde que lo orientamos según positivamente como lo orientamos en el teorema de Green y esto va a parar al borde de la superficie con una orientación nada es el borde de la superficie orientado naturalmente entonces si el dominio de parámetros de la superficie es un dominio en donde vale el teorema de Green por ejemplo un dominio tipo 3 o un dominio que se consiga juntando varios pegando a través de curvas o un dominio tal que si lo corto a través de ciertas curvas me queda una unión de dominio tipo 3 entonces la circulación la circulación en el borde es lo mismo que el promedio del rotor bueno del flujo del rotor en la superficie el flujo del más que el promedio del flujo es el flujo el flujo por el flujo del rotor en la superficie es la circulación en el borde este teorema le da nombre al rotor porque uno podría poner bueno este operador diferencial que lo llamo así porque se parece a un producto vectorial imagínense que tenga un fluido y pongo una paletita esto es una paleta y este sería un eje acá lo agarro con la mano con el acá lo agarro este es un eje que puede girar y esta paletita la ubico acá y la pongo en distintos ángulos a ver hasta cuándo gira si en alguno es que gira en algún lugar entonces cuando girará bueno acá el fluido le empuja de este lado y le empuja de este y acá le pega acá y acá le está pegando de este costado entonces esta paletita imaginemos lo que tiene son las paletas en la última parte acá no hay nada y que tiene muchas entonces yo lo que podría hacer es fijarme acá cómo va pegando el campo imaginemos que el campo si el campo hubiera sido uno que vaya así si el campo hubiera sido algo así está claro que esto va a rotar ahora cómo hago para hacer esto tengo puedo tomar esta curva y ver el vector tangente a la curva y ver la componente en el vector tangente de la curva e integrar todo eso hacerla bueno el trabajo de ese de esa fuerza a largo de esa curva con una curva cerrada se lo llama circulación porque a ver si esto si eso por un cañito si circulara agua por este cañito o si el agua está empujando en esa dirección ahora este teorema lo que me está diciendo bueno imaginemos de vuelta el campo así es que si este es el borde de mi paletita y yo calculo la circulación acá veo si esto va o no va acá este es el este ¿no? bueno eso equivale a tomar una superficie de la cual mi curva se aborde y acá ver el flujo del rotor entonces si el rotor apunta en una dirección más o menos perpendicular a la a la superficie eso va a ser como máximo ¿no? o sea yo puedo pensar ahora en un círculo chiquitito que sea un disco y que tal que sea el borde de un disco plano y puedo pensar en la dirección normal y entonces ¿cómo hago si el flujo de rotor apunta para el rotor el campo está dado su rotor apunta por un cierto lado entonces si esto lo ubico digamos de manera apuntando al mismo lado o digamos a la misma dirección que el rotor entonces el flujo de esto es máximo entonces esta forma de lo que me está diciendo es que el rotor me está dando la dirección perpendicular al plano donde giraría o sea me daría como una especie de eje de rotación del del fluido en el sentido de que si yo pusiera una paletita que que sea empujada a girar por culpa de la circulación del rotor entonces esa paletita va a girar de manera más eficaz cuando o de manera máxima cuando yo ponga el eje de giro de esa paletita justo apuntando ese rotor fíjense la diferencia ahora de interpretaciones que tenemos al principio el rotor era bueno el test de ver si es un gradiente o no es un gradiente eso no nos dice nada y de repente tenemos este teorema que es muy análogo al teorema de Green y que nos da esa semejante interpretación geométrica de ese operador diferencial horrible que estaba ahí que uno no se acuerda de los signos para qué lado punta pero no la elección de signos en cada lugar respecto del test de las derivadas era completamente arbitrario ahora con esa elección de signos es cierto este teorema y entonces bueno como este teorema nos gusta nos decidimos a quedarnos con esa elección de signos y no me la vayan a cambiar bueno eso es lo que dice el teorema de Stokes el teorema de Rotor y eso es el motivo de la clase bueno maneras de acordarse este teorema al igual que en Green acá hay un integral integral simple y acá un integral doble profe una pregunta antes de seguir ¿qué significaría la T? ¿dónde la T? ah la T es la metodización vos tenés un dominio acá y una T que va a tu superficie esta es la T es famoso cuando uno ¿cómo uno calcula esto? tenés la T que la imagen de T es su superficie S y supone que es para la presentación regular que es inyectiva que el T U y T B son lineamente independientes esto es integrar sobre D que bueno el rotor D que se lo calculas vos te da esas derivadas de yo pero esto lo evaluás en T de U,B con esto multiplicás internamente con T U producto territorial T B e integrás diferencial U diferencial U este es el T U y B también son una parametrización ¿no? ¿cómo, cómo? que U y B también son otra parametrización U y B son los parámetros T es la parametrización y U y B son los parámetros ¿no? imaginate que vos tenés no sé, la esfera entonces parametrizás con un ángulo T y Phi ¿no? bueno T de T y Phi bueno es coseno seno qué sé yo de T y de Phi y acá vos vas a integrar de T y Phi o sea U y B son nombres genéricos como uno pone X y a variables no sé U y B son dos parámetros que no necesariamente los X y de siempre por eso uno los llama U y B por poner dos letras que no sean famosas podría ser si tengo un gráfico poner que S sea X y G de X y bueno el U en realidad va a ser el X y y T de X y es X coma I coma G de X y no hay un Jacobiano porque está el el T u por T b el T u por T b es perpendicular al plano tangente ¿no? pero tiene una cierta norma entonces uno podría dividir por la norma y multiplicar por la norma T u de B entonces esto es lo que uno llamaría el diferencial de área y esto que está acá es el vector normal entonces bueno si tacho este y tacho este con este uso nada más que el T u y T b y si se quiere el N junto con el diferencial de área estos dos son el T u por T b de U de B no es que este sea este no es N N y de A esto no es así esto es ¿no? si uno no sé T u por T b T u de B uno puede dividir por la norma y multiplicar por la norma entonces este es el el diferencial de área y este es el normal vemos acá este es el que juega el rol de Jacobiano una pregunta la integral del borde en R3 ¿no te quedaría parametrizada tipo en una doble integral? o sea ¿cómo haces para que un borde en R3 te quede con una sola integral? es el borde de una superficie ¿no? entonces imaginate que tenés una sábana en el aire entonces esta es tu superficie y este es el borde va por atrás entonces el borde de una superficie es una curva ah ok está bien está bien pensé que el borde incluía también tipo algo lo de arriba no el borde de la superficie vos imaginate no sé tenés una hoja entonces ¿cuál es el borde? es esta este este bueno este y este el borde es un rectángulo sería el marco y el borde de una esfera ¿cómo sería? si la esfera es completa es vacío o sea que este teorema no se puede usar ahí si se puede usar te da cero ah genial o sea el vacío es cero es un acaso un poquito extremo ¿no? pero si tu superficie llegara a no tener borde como una superficie compacta la esfera toda enterita significaría que la integral en una superficie cerrada cerrada en el sentido sin borde de un rotor es siempre cero eso es el análogo a que la integral de un gradiente en una curva cerrada es cero o sea acá recuerden por ejemplo si integro esto es una curva un gradiente un gradiente de phi esto es phi en el final menos phi en el inicial ¿no? si la curva va en un inicial a un final pongamos un p a un q y este es p ahora si uno tiene una curva cerrada uno dice este no tiene punto inicial y punto final tengo esta curva ¿qué hago? ¿y qué me dice? bueno que esto es cero la integral en toda curva cerrada de un gradiente es cero el análogo a esto es la integral el flujo perdón del rotor en una superficie sin borde es cero si vos tenés una media esfera esta de acá pero vos tenés solo esta de acá el borde del hemisferio norte es el ecuador también otra manera de convencerte de una superficie sin borde es si vos tomás esta con la parte de arriba y bueno algo que yo me estoy haciendo un poco el distraído de acá es cómo se orienta el borde de la superficie entonces la manera en que el teorema sale es bueno parametrizarte la superficie con una parametrización que el tu por tv apunte para el normal que vos querés bueno ese será un dominio imaginemos que ahí vale el teorema de Green bueno entonces sabes cómo parametrizar el borde con el sentido antiorario ahora yo digo que ese es coincide con una regla de de un jugador de golf en un en un paisaje real no en un paisaje plano no imagínate que este es un paisaje real que está en una montañita y el tipo está parado del lado de la normal hasta la normal te apunta hacia arriba entonces cuando viene acá y está parado así y es diestro a la pelotita a la pelotita lo va a tirar para allá y entonces el borde de la superficie de arriba apunta para este lado de la orientación y en cambio vos fijás en la superficie acá en la mitad de abajo para la normal estar acá el tipo va a estar parado así acá imagínate ahora un ciudadano global que es esta es la tierra y estamos nosotros arriba los otros están de abajo pero en China no se caen todos sabemos que la tierra es redonda y todos están parados un tal y el otro entonces es un tipo que vive del otro lado acá este es un argentino este es un chino y bueno cuando se acerca al ecuador el argentino que caminaba hacia el ecuador llegaba por acá y el chino que vive hacia el ecuador se acerca por acá el dibujo imagínenselo están parados ahí están parados igual uno está enfrente del otro entonces si este tira una pelotita para allá este tira la pelotita para aquel lado estamos estamos imaginando que tanto el argentino como el chino son diestros entonces con respecto al hemisferio sur el borde es el mismo pero está orientado al revés entonces para integrar en toda la superficie usas stock en la casquete de arriba y en la casquete de abajo pero stock en la casquete de arriba te dice que es la circulación en el borde de un lado y en la casquete de abajo circulación en el otro lado entonces te cancela a que le parezca a que le parezca llevar un poco al extremo el integral sobre el vacío de acero uno dice bueno si la superficie no tiene borde la corto en algún lugar para que sea una unión la otra donde las dos tengan borde tradicional bueno una es hacia un lado y otra es hacia el otro la orientación o uno también puede imaginar que tiene un pedazo de superficie un pedazo de superficie vamos a pintarla y si uno la cortó en algún lugar entonces uno tiene este lado bueno y la normal imagín que va así para el lado de no me imagino para arriba entonces acá hay que usar green imaginando que la normal es como si fuera el eje z entonces acá green indica que este el borde es para este lado si el domino estaba de este lado en cambio si uno está parado de acá green indica que el borde va para allá bueno manera de acordar alguna pregunta sobre esto si si fuera al revés la normal si me interesara la normal hacia adentro de la esfera digamos cambiaría todo sería para cada lado para cada uno listo ponete en superficie y querés la normal hacia abajo bueno entonces vos tenés estar parado parado así patas para el rasgo entonces si es diestro y le pega la pelota de golf va a ir para allá fíjate que si alguien estuviera parado arriba le pega con la mano derecha la pelota de golf va a ir para allá lo que uno podría imaginar es que la normal acomodemosla para que la normal sea el eje Z positivo entonces miramos desde arriba y tenemos la versión de green y la normal estuviera para acá bueno habría que mirarlo así desde acá entonces bueno hay que mirar al revés entonces para el otro lado claro perfecto gracias si la superficie tuviera dos bordes como preguntan ahí imagino que la superficie es un cilindro pongámosle que la normal es para acá entonces nos paramos acá y le pegamos con la mano derecha la pelotita de golf esta va ahí esta va así ahora nos paramos aquí empezamos con nuestra mano derecha si la normal fuera para adentro las dos están al revés fíjense que si están una va al revés de la otra si esto imagínense un cilindro angostito esta esta es mi superficie si la normal la elijo así esta esta va para acá mientras que esta va para acá un jugador que está acá en el medio y le pega con la derecha una pelotita de golf sobre el borde en dirección tangente cuando está para acá le pega a este lado y cuando está desde el otro lado se dio vuelta y va para allá acá acá la integral en el borde sería la integral sobre una curva más la integral sobre la otra curva con las orientaciones respectivas entonces imagínense un caso que el rotor esto sea cero va a estar diciendo que la integral en esta en esta más la integral en esta va a ser cero ahora esta es igual a menos la integral así entonces significa que la integral en esta va a ser lo mismo va a ser igual a la integral en esta si es que el rotor es la cero si no la diferencia entre las dos es el flujo de roceo entonces maneras de acordarte estas acá estoy derivando el borde y acá no acá derivo el borde derivo el borde este no está sin derivar de acá derivo derivo el campo entonces hay en cada lado hay una sola derivada entonces o derivo el borde o derivo el campo no hago las derivadas al mismo tiempo entonces cuando derivo el campo bueno el borde la superficie la dejo tal cual entonces es una integral doble si el campo lo dejo tal cual y derivo la superficie entonces tengo el borde de la superficie que es una curva entonces me quedo una integral así tengo un campo entonces en una curva que hago bueno el trabajo la curva el trabajo el campo no hay ahora si el rotor de un campo a su vez es un campo entonces como integro un campo en una superficie igual es el flujo entonces en cuanto sé el objeto que tengo como es un vector y una superficie lo único que se hace con un vector o una superficie es calcular flujo y un vector y una curva se calcula el trabajo entonces qué tipo de integrales está clarísimo y bueno como para un flujo necesito una orientación bueno elijo una orientación y en el borde es una curva para el trabajo también necesito una orientación entonces bueno ahí hay que fijarse porque de los dos lados se necesita orientación entonces está bien porque si no de un lado sí del otro lado no cuando elijo una orientación si elijo la apuesta cambia de signo entonces del otro lado no puede ser que no dependa de la orientación de los dos lados depende la orientación bueno entonces qué orientación es bueno si yo imagino que ese pedazo de superficie me acerco al borde y hago mi superficie puede ser gigante pero en algún lugar tiene el borde entonces miro acá esta parte del borde esta parte del borde hago una lupa acá y igual se va a aparecer un plano porque estoy hablando de superficie regular acá va a haber una normal bueno entonces imagino que la normal apunta como si fuera en el eje z y entonces ese plano lo dibujo en R2 imaginando que la que la que la coordenada z es la apunta en la coordenada normal bueno y ahí la regla es la de green acá indicaría si esto estuviera en R2 indicaría para eso o sea que acá es por eso entonces si doy una orientación a la superficie automáticamente tengo una orientación inducida en el borde y esa es la que hay que tomar es un pequeño ejemplo para ver que esto es una variación de green de hecho la demostración va a ser usando green imaginemos que tenemos una superficie que es como si hubiéramos tenido un dominio acá si esto pensamos que es R2 este es D bueno los D son de la forma X,Y bueno ahora tomamos los de la forma X,Y,0 o sea metemos como si R2 estuviera metido dentro de R3 y tenemos un campo en R2 y lo pensamos como un campo en R3 entonces ahora el rotor ¿cómo lo calculamos? vamos a hacer la cuenta acá I,J,K tenemos P,Q,0 pronto acá tenemos activada y acuérdense que este P y Q dependen de X y de Y nada más ¿no? entonces esta esto actúa como cero porque la derivada con respecto a Z de cualquier tanto de P como de Q dan cero entonces acá es casi como si tuviera un cero ¿no? porque actúa como que este lo multiplico por P o por Q da cero entonces cuando haga el desarrollo en fila por Y es como si tuviera una columna cero el determinante va a dar cero cuando hago cuando hago en J también y cuando hago en K tengo esto que es D,X,Q menos D,Y entonces esta es la cuenta para ver que no sé si está escrita acá no que el rotor de F cuando estaba escrita antes no es cero cero derivada de X menos derivada de Y ahora este es T de X,Y el T sub X es uno cero cero el T sub Y es cero cero uno el T sub X producto vectorial T sub Y perdón cero uno cero es el producto del Y por J del K cero cero uno lo cual es obvio la normal es cero cero uno acá tengo suerte que incluso me quedó normalizada entonces el rotor lo tengo que multiplicar por este bueno acá me esta cuenta por más que el producto escalar con cosas cero dan cero pero este absorbe toda la información relevante que está en el rotor por suerte no se pierda cuando el producto escalar contra la normal me aparece esta cuenta limpia que es exactamente la de Green o sea que esto que está acá es lo que aparece ahí y y esto que está acá este es un P de X más Q de Y más cero de Z si quieren esta integral de línea entonces esta acá acá es como si no estuviera o sea que esto es lo que tengo del lado izquierdo y entonces bueno Togs en este caso es lo mismo que Green o sea que para esta superficie no nos dice nada pero en realidad sí algunos lo llaman la forma vectorial del teorema de Green entonces sería lo mismo porque en P por ejemplo hay solamente una variable X X e Y o sea el campo apunta solo las direcciones X e Y y depende solo de X y de Y no aparece Z ni como componente ni como variable entonces en ese caso o sea acuérdense que si uno tiene una parametrización en la superficie esta fórmula que está acá es la integral en el espacio de parámetros de lo que sea que esté integrando evaluado en los parámetros producto escalar T U por T B diferencial de los parámetros esta es la definición si esto lo uso como como parametrización bueno queda directamente este integral en R2 que es exactamente lo que decía Green o sea lo que estoy diciendo acá es que con esta parametrización para una superficie que esté metida en R2 y un campo que tenga solo componentes en la dirección X y Y y que dependan solo de X y de Y la fórmula de de Stokes o la fórmula con el rotor es exactamente lo mismo que la fórmula de Green esto pasa siempre que se esté en R2 sí pero fíjense que ahora el descanso viene dentro de un ratito fíjense que sabemos que nosotros sabemos esta fórmula y esto del lado izquierdo es una curva que está metida en el plano que es borde de esa pero es borde de muchas curvas de muchas superficies yo puedo imaginar esa curva plana como borde de una superficie distinta y y ahora podría integrar en esta superficie o podría usarlo de revés imagínense que tengo una superficie rarísima pero que es borde de algo que es plano entonces si yo quisiera calcular el flujo del rotor sobre esta superficie bueno uso Stokes y me queda la integral acá de la circulación en esta en el borde de la superficie pero quizás el borde de esta superficie es igual al borde de alguna otra superficie entonces uso de vuelta Stokes y calculo el flujo de rotor acá entonces vamos a este es un ejemplo que les podemos hacer quizás después del el intervalo acá tengo un campo vectorial constante apunta un poco en la dirección x y sube acá podría haber puesto un menos uno para que apunte para allá un poco en dirección x y un poco en la dirección z por ahí y quiero calcular el flujo en esta parte de arriba de la de la esfera si yo supiera que esto que este campo es un rotor entonces me daría lo mismo calcular la circulación en el borde y podría o bien calcular la circulación en el borde o bien usar stop de vuelta y esto también es borde de esa superficie que quizás es más fácil entonces vamos a hacer este ejercicio después de la está hecha después de la de la pausa acá vemos un una curva con una con la curva así como está es borde de una superficie que puede llegar a ser muy complicada pero también es borde de una superficie facilonga entonces siempre que esté calculando el flujo del rotor la superficie acá no es tan importante lo que es importante es borde de quienes es como cuando uno integraba el gradiente de F tengo un P y tengo un Q y me interesa solo P y Q que acá tengo una una curva complicadísima aquí va de P a Q no me importa porque esto de acá es el potencial es el potencial en Q menos el potencial en P sin importarme la curva acá de la misma manera cuando integro cuando calculo el flujo de un rotor no me importa si la superficie es complicada o no me importa ver el borde acá ahora si nos vamos a la a la pausa hacemos una una superficie un poquito más complicada de la anterior con este no estamos en un recreo bueno entonces tomamos un campo constante y queremos calcular el flujo de este campo entonces así como está stock no nos dice nada entonces que tenemos que hacer para usar stocks bueno si llegamos quiero calcular el flujo en este hemisferio norte pero bueno acá tengo una integral doble acá no estoy derivando nada ni el coso ni el borde tengo que derivar algo si yo quisiera calcular la integral sobre sobre el borde de esto de B bueno ahí bárbaro pero pero no es lo que quiero yo no quiero la circulación en el borde quiero el flujo bueno entonces lo que tendríamos que ver es este disculpenme no sería el primer ejercicio de stocks el primer ejercicio de stocks sería hacerlo de manera directa este ya tiene una vuelta ¿no? es es B igual al rotor de alguien esto parecería ser una pregunta difícil porque si ya ver si alguien es gradiente de alguien era un quilombo ahora si es rotor con ese operador diferencial parecería ser una cosa complicada pero no nos vamos a meter en el tema de la divergencia pero la pregunta parecería ser complicada ¿podría encontrar un campo F tal que valga esta igualdad? por suerte el campo F tiene tres componentes y puedo elegir las tres componentes como se me dé la gana entonces hay una libertad gigante recuerden que el rotor de un gradiente da cero así que si cambio el campo por un gradiente me tendría que dar lo mismo o sea que claramente hay una libertad absoluta no, 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 absoluta una libertad muy muy grande entonces por ejemplo si yo pongo que esto sea igual a uno bueno puedo mirar este no más puedo poner F3 igual a I entonces derivada subida F3 me da uno y me olvidé y todo lo demás cero entonces ponga si uno pone esto acá el F3 igual a I y F1 y F2 igual a cero entonces este se va se va se van se van todos me queda este y ahora quisiera buscar el un medio entonces me fijo esto igual un medio bueno entonces miro este y pongo F2 que sea X sobre 2 y todos los demás cero entonces ahí consigo fíjense que a F2 lo estoy derivando respecto de X acá en el otro lugar donde aparece F2 se deriva respecto de otra variable entonces si solo depende de X esto no me afecta a las otras componentes entonces acá logré el un medio y tengo un cero ahí no me rompe el uno que tenía antes ustedes incluso podrían podrían pensar no sé acá les dejo un ejercicio si quieren pongo F de X y Z que sea todo lineal AX más BI más CZ coma A'X más B'I más C'Z coma A'X más B'I más C'Z bueno entonces el rotor de este campo es constante porque como originalmente era lineal todas las derivadas simples se van a dar constantes bueno y así puedo elegir a la carta e incluso me sobran voy a tener un sistema lineal en los A, B, C A'B', C' etcétera sobran para elegir el que uno quiere en todo caso ahora si tenemos 0 X sobre 2 Y y lo metemos ahí adentro gracias a este obtenemos un 1 acá y gracias a este obtenemos un 1 medio ahí bueno lo bueno es que en particular es un rotor y es un rotor de alguien que no está nada descontrolado es un rotor de un campo lineal bueno entonces este flujo lo escribimos como el flujo de un rotor bueno Bárbara ahora esto ahora si usamos TOWS entonces este de aquí es la circulación de este campo en el borde entonces bueno acá se abren dos posibilidades acá el borde es este y entonces podría poner sigma de T que sea coseno de T coma seno de T coma cero me parametriza este borde y bueno podría calcular esto que está aquí y ver cuánto me da o podría volver a usar STOPS para otra superficie ahora lo que podría ver es que este borde también es borde de esta superficie esto es lo que tiene bueno ahí acá uso STOPS de vuelta para que si este borde venía así ahora la normal es la es el eje Z positivo esta normal acá es el 001 y lo que tiene bueno es que este es rotor de alguien fíjense que fue un poco anecdótico ver de quién era rotor porque ahora le vuelvo a calcular el rotor y así que me vuelvo a dar el campo original entonces yo hice la cuenta para ver específicamente de quién era rotor pero si yo hubiera sabido que era rotor de alguien acá ponía alguien y listo porque después le calcula o sea acá ponía el alguien y en principio esto no lo sabía pero después acá ponía rotor de alguien y volví al original y ahora esta cuenta esta esta S tilde es es esta de aquí hago el producto escalar de este con este me da un medio este un medio sale afuera y queda la integral o sea esto sale es un medio el área de esta S tilde que es el área de este disco si esto tuviera radio igual a 1 bueno esto da pi no entiendo por qué cambiaste de dominio integración de S a S tilde porque stocks me dice que si estoy integrando en una curva un campo y esta C es el borde de una superficie esto me da lo mismo que el integral doble sobre la superficie del flujo del rotor pero la superficie no es la la S no es la esfera la superficie es tal que su borde sea este o sea si yo empezaba si yo empezaba con este si yo empiezo con este el borde de esto es la curva vamos a ver empiezo con S ahí empiezo con una S que es por ejemplo S y entonces stocks me dice la integral sobre S del rotor de F contra la normal es lo mismo que la circulación en el borde de S y el borde de S es la circunferencia esa que está en el piso digamos ahora yo ahora tomo una S tilde y tengo stocks también me dice que la integral de S tilde del rotor de F es la integral en el borde de S tilde del F ahora en principio S no tiene nada que ver con S tilde pero imaginate que el borde de S sea igual al borde de S tilde entonces estos dos no tengo ni idea pero estos dos son iguales entonces stocks me dice en particular que estos tienen que ser igual era lo que comentaba antes el caso análogo que ustedes conocían era si integro si hago el trabajo de un de un gradiente en una curva que une dos puntos no me importa la curva que une dos puntos me importa solo los dos puntos vos ahí elegiste el S tilde para que sea el dominio ese que está en el piso y se te simplifica claro para que bueno el flujo sobre esta superficie va a ser más fácil de calcular ya nomás el vector normal es constantemente 0,01 por ejemplo de hecho esta esta integral me quedó una integral de una constante de un medio sobre sobre esa superficie sobre la superficie azul así que me quedó bueno un medio del área el área ya la sé vale pi es tipo radio al cuadrado si tuviera un cierto radio o sea que Stokes lo puedo usar de muchas maneras puedo usarlo de manera creativa también no solo como me dice el teorema sino si un lado de la ecuación es una curva y esa curva es borde de muchísimas superficies infinidad de superficies entonces también en el problema original yo podría tener una superficie complicada quiero calcular algo en esta superficie complicada si eso llegara a ser un rotor bueno la paso al borde y podría usar el borde y listo o mirando el borde también es el borde de tal otra superficie más cómoda que no era parte del planteo original del problema pero yo la uso como cálculo auxiliar porque tiene el mismo borde y listo entonces podría para ver no solo de cuál de las dos integrales es más fácil como uno usaba en green digo ¿cómo uso green? ¿cuál conviene? y no sé plantea las dos la que te saca más fácil ahora stoves ¿cuál conviene? bueno plantea las dos y la que te saca más fácil pero encima cuando tenés la parte del borde podrías plantear una tercera librada a tu imaginación para que solo que el borde sea el mismo y listo bueno y ahí me preguntan si se puede saber si es rotor sin calcularlo explícitamente esa es una muy buena pregunta que es muy relevante a esto que estamos haciendo la respuesta es si se puede saber hay un teorema análogo al tema de campos conservativos que aún no vimos y depende del dominio de la forma del dominio donde está definido todo y lo vamos a comentar no se suele dar con mucha mucho ahín con la materia si se hace más hincapié el tema de campos conservativos después que tengamos una cierta intuición sobre el tema de campos conservativos podemos mencionar la la de la de la de esta versión y alguien dijo habló sobre la divergencia y uno se fija que si uno deriva acá aparece la y la z entonces derivamos con respecto a x acá aparece x y z bueno derivamos con respecto de y y acá aparece x e y bueno derivamos con respecto a z entonces acá van a aparecer todas las derivadas cruzadas por ejemplo aparece derivada x derivada y y acá aparece derivada y derivada x por suerte con f3 y con f3 acá con un signo más acá con un signo menos ya acá te se van acá aparece derivada x derivada z acá aparece derivada z derivada x por suerte el mismo f2 y acá con un menos y acá con un más se van y a ver cuál más acá aparece y z y acá aparece z y por suerte f1 y f1 con un menos y con un más se van hasta que la divergencia de un rotor de un f siempre da cero esta es una condición necesaria y si el dominio es bueno por ejemplo si esto de re 3 es suficiente o sea que eso si uno ya sabe de antemano esta cuestión de ah le calculo la divergencia tiene que ser cero sí o sí no es cero bueno no es un rotor pero si da cero bárbaro y si no da cero también uno podría decir ah bueno le sumo alguna cosita algún campo para que me compense esa divergencia y y entonces en vez de calcular ese campo calculo con otro o sea también hay otras bueno eso lo veremos más adelante entonces vamos a comentar ahora y con esto terminamos espero que no me lleve mucho tiempo sobre la demostración del tema de Stokes que ahí después si yo me llego a olvidar pregúntenme de vuelta sobre esto de cómo saber si es rotor o no un par de clases más adelante y lo podemos discutir un poco más entonces cómo ver la demostración del tema de Stokes igual ahí no sé si te sigo bien la pregunta pero el campo que uno tenía claramente tiene divergencia cero porque es un campo constante pero bueno en un campo constante construye a mano de quien es rotor no hace falta tanta para formar y en el ejercicio anterior la parametrización del borde no la usaste pero ya era fácil la integral pero no habría que usarla en otros ejemplos bueno depende cuál calcules al final lo calculamos integrando de vuelta una superficie y esa superficie ni hizo falta para analizarlo porque sabíamos que nos iba a dar el área y sabemos porque somos gente cuál es el área del disco si no hubiera que haber puesto una parametrización del disco en polares o qué sé yo o antes de pasar por eso no usar stock de vuelta y calcular la circulación en el borde parametrizando el borde o sea acá sí sí también podríamos haber hecho aquí un integral de cero a dos pi de el campo en coseno de t seno de t cero escalar menos seno de t coseno de t cero de t y bueno no es grave porque este el campo es lineal va a aparecer un coseno sobre dos un seno qué sé yo multiplicado y lo integro o sea acá va a aparecer un este producto escalar contra este entonces va a quedar coseno de t todo dividido dos por un coseno de t un coseno cuadrado de t este contra este me va a dar cero y este contra este me va a dar cero integral de cero a dos pi coseno de t sobre dos bueno y te vamos a ver cuánto vale la integral de coseno cuadrado en este caso se podía hacer de cualquiera de las dos maneras pero me interesaba ponerlo y que efectivamente uno puede ver uno puede ver una 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 superficie muy complicada puede tener un borde que es una curva que es borde de una superficie sencilla también eso era lo que me interesaba de este gracias bueno alguna te pregunta o no bueno vamos a comentar sobre la demostración entonces tenemos de un lado de la ecuación de un lado de la igualdad de esto y del otro lado la integral sobre el borde de S de F bueno empecemos con esta entonces ¿cómo hacemos para calcular esta? tenemos que tomar una parametrización y esta es la definición por lo menos esta si esta apunta como en si llega la punta de Rb es con un menos ahora esto es un integral en un dominio D es en R2 integral en R2 ahora parametrizamos el borde tomamos C de T de que sea esta composición perdón acá C de T es T de U de T coma B de T imaginamos que esto es una parametrización del borde y lo llevamos por la parametrización a la a la superficie nosotros teníamos un dominio de acá en esta superficie y bueno el borde irá a parar al borde con su orientación y todo entonces del lado izquierdo de la ecuación esta por definición es esto entonces acá nos va a quedar el F de bueno T de V será un X de V y Z ¿no? ahora F de T de de S de T bueno ahora el U depende de T y de T y esto depende de T y depende de T o sea que todo esto de acá finalmente es una función bueno que depende de T pero depende si quiere es un F de una X de U de T coma B de T coma y de tatatata todo eso ¿no? cuando calculo la derivada bueno usando regla de la cadena full va a aparecer un U' de T y un B' de T en algún lugar cuando haga todos los productos escalares va a aparecer una gran cosa que es un quilombo por U' de T más otra gran cosa por B' de T entonces este U' de T diferencial T lo puedo escribir como notación como diferencial U este B' de T como un diferencial B y todo esto de acá son unas composiciones espantosas del campo F evaluado en X que depende a su vez de U y de B de T entonces puedo pensar que esto depende de U y de B compuesto con sigma que U y B son a su vez funciones de T entonces podría pensarlo como un P y Q que es un P de U U de T coma B de T y este es lo mismo un Q de U de T coma B de T en todo caso es un integral de este estilo y yo sé por green perdón que lo pongan rojo es igual a esto porque lo sabemos ya de hace dos clases entonces la gran pregunta es acá tengo una integral sobre D de algo y acá una integral de D de algo serán iguales ¿no? aquí nosotros empezamos con poileando el resultado porque decimos vale el tema de Stokes bueno ya se acabó toda la gracia ya sabemos el final de la película ¿no? pero imagínense que no nosotros solo supiéramos green y entonces decimos bueno esto no sabemos nada quiero calcular la integral en una curva de un campo imaginamos que esta curva es el borde de una superficie y esta superficie la parametricé con una cierta T definida sobre un cierto dominio D entonces este 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 borde de S este del borde de este dominio bueno entonces hago esta cuenta esta cuenta la escribo así y ahora yo sé que vale green entonces me van a aparecer esto es igual a esto entonces yo sé que va tiene que haber acá no sé todavía que hay esto es una gran incógnita pero sé que tiene que haber una fórmula con derivadas porque esto se corresponderá con haberle hecho alguna derivada al campo una pregunta ¿cómo sabés que P y Q son C1 como para aplicar green? y son todas composiciones acá la hipótesis F era C1 la T era una paralización regular la superficie era regular así que todo C1 y esta es C1 a trozos entonces bueno te va a quedar te va a quedar un campo que le puedas calcular esto en todo caso uno eventualmente pone hipótesis de más para que pueda avanzar y después una vez que tiene la fórmula ver hasta dónde llega la fórmula pero digamos que eso sería el mal menor haber podido usar green pero uno puede intuir que tiene que haber una fórmula con un operador diferencial que es bueno ¿quién se corresponde con green? bueno afortunadamente se corresponde con el rotor ahora a partir de ahora la demostración es un gran ejercicio de regla de la cadena yo podría decir bueno chicos vayan a su casa y pónganse a derivar hagan toda esta composición deriven y pasado mañana cuando terminen de derivar todo de un lado y del otro y ver que da lo mismo termina la demostración la fórmula es complicada hay un producto hay un rotor un producto vectorial es un embolo entonces vamos a hacer la cuenta para un caso particular que es bastante genérico que bueno sabemos que una superficie regular es localmente un gráfico y sabemos que esta cuenta es invariante por parametrización porque es un integral en una superficie entonces tendríamos que tener mucha mala suerte que nuestra superficie no sea un gráfico porque localmente lo es y si no la partimos en cachos cada una es un gráfico y hacemos para cada uno de los pedazos entonces la demostración que vamos a hacer es casi general vamos a hacer el caso particular que nuestra superficie sea un gráfico eso simplemente para que no haya que para encontrar para tener una parametrización que no tenga una función X complicada una función Y complicada una función Z complicada sino que la parametrización nuestros parámetros son X e Y no U y la función X e Y es la X y la Y común entonces las derivadas son fáciles y eventualmente la complicación está en la Z entonces vamos a hacer estas cuentas vamos a suponer bueno D está metido en R2 nuestra parametrización es esa que está ahí sabemos que o sea una pregunta la demostración anterior terminaría tipo haciendo como haciendo las cuentas de todas claro exactamente abajo a la derecha arriba a la derecha arriba y que te das cuenta que son los mismos después de mil años de cuentas claro calcúlate esto claro calcúlá distribuyendo todo distribuyendo todo bueno esa no sería tan grave la que es más molesta es esta acá con regla de la cadena esta de acá acepte el producto escalar distribuí todo y fíjate si te da igual claro bueno esa misma cuenta la vamos a hacer ahora pero en vez de con regla de la cadena en general con una bastante específica tomamos esta parametrización ahora acá el u y b es el x y entonces el x u y b es x nomás el y de o sea el x de x y es x el y de x y es el y y el z de x y es g de x y entonces ¿qué aparece acá? bueno el t sub x es este el t sub i es este el producto vectorial ya lo hemos calculado alguna vez es menos el gradiente y un uno porque en un gráfico apunta hacia arriba entonces la componente z daba uno bueno esta ya lo habíamos hecho si no lo que habría que hacer es un i j acá uno cero acá estoy adoptando esta notación porque la cuenta va a ser larga el g sub x es derivada de x de g esta es una notación un poquito más compacta habría que calcular esto y bueno ver que da esto de acá esto ya lo hemos hecho así que lo dejo entonces ahora el flujo del rotor bueno es esta cuenta que está acá el rotor de f evaluado acá es acá hay que hacer la derivada i de f3 lo voy a anotar así f3i esto es derivar con respecto a i y lo mismo derivar con respecto a z etc entonces el rotor de f es esto que está acá hay que acordarse que esto está evaluado no en un x y z sino en x y g de x y porque está evaluado en t de v entonces bueno es todo esto que está acá pero bueno acordándose que estos están evaluados acá entonces acá tenemos la parte derecha de la ecuación es todo esto le sacamos una fotito y lo guardamos en la escena para cuando nos pongamos a hacer toda la otra cuenta buscarla a ver si nos da justo esto que teníamos acá o no esta era la parte fácil ahora vamos a hacer la parte más larga entonces imaginamos que parametrizamos el borde en sentido horario con alguna parametrización bueno esta de acá x de t y de t y ahora le aplicamos t entonces x de t y de t g de x y que todo depende de t cuando calculamos esta derivada bueno esta derivada acá acá es fácil x prima y prima y cuando calculamos las derivadas acá usamos regla de la cadena esta cuando variamos t varía el x entonces está la derivada g respecto de x por x prima y también varía y entonces está la derivada respecto de y y prima perdón ahí va un más no una coma en donde en el tercer renglón que de x de t más y de t arriba no fíjate que o sea t de x y es es un par x y coma que de x coma y ah perdón sí 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 lo mezclé con el paréntesis disculpe claro ahora si vos le pones de t en todos lados bueno de t en todos lados acá yo traté de ponerle este paréntesis bien grande este paréntesis un poquitito más grande para que no se nos mezcle acá tanto tres paréntesis seguidos uno se pierde pero bueno acá simplemente calcular la derivada respecto de t entonces ahora tenemos que hacer el producto escalar entre el campo bueno o sea cuando integro el si tenemos c de t esta es t de sigma de t si parametrizamos por c este borde este borde de s esta integral es integral en los parámetros f de c de t por c prima de t bueno es esta cuenta que está acá este es este de aquí y ahora este campo es un f1 f2 f3 pero evaluado todo en esta que es un x y g de x y donde cada uno de estos a su vez depende de t o sea es el campo evaluado acá ahí entonces hay que hacer este producto escalar tac 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 que es el f1 con el primero f2 con el segundo y f3 con el tercero acordándose que este está evaluado en x de t coma y de t coma g de x y de t no le pongo el de t al u ahora todo esto acá aparece x prima y acá aparece x prima entonces puedo sacar un x prima de factor común con este y aquí aparece y prima y acá aparece y prima con este entonces saco un factor y prima con este o sea que puedo escribirlo como toda una cosa por x prima más toda otra cosa por y prima esto era lo que yo quería de antes ¿no? toda esta primera cosa y toda esta segunda la acabamos de calcular entonces aquí tengo un p que como función de x y es f1 de x y g de x y más f3 de x y g de x y por derivada de g de x y respecto de x esto es una genuina función de dos variables la llamo p bueno a esta de acá la llamo q bueno entonces lo que tengo acá es un integral de p de x más q de y sobre la curva en cuestión acá puedo usar perfectamente green y me queda igual a esto donde p y q es lo que acabo de escribir hace un ratito vamos a hacer esto de acá hacemos el resumen el rotor de esto nos daba esta cuenta de acá la integral esta nos daba esto y green nos dice esto y nos preguntamos si esto es igual a esto vamos a hacer esa acá digo su ejercicio de regla de cadena nos vamos a ejercitar a ver si nos da pues acá terminamos a ver por ejemplo aquí tenemos p bueno aquí está q entonces bueno hay que hacer q sub x menos p sub i q es este p es este de acá entonces ahora derivamos con respecto a x fíjense que acá nos aparece f2 sub x pero aparece también acá entonces usando regla de la cadena nos queda este f2 derivada respecto de la última variable z x multiplicada por cuánto varía g respecto de x cuando hacemos la derivada de esta vamos a hacer regla del producto entonces nos queda la derivada de este por g sub i estos dos son iguales a este todo por g sub i de factor común más este sin derivar por la derivada de este respecto de x g sub i bueno exactamente de la misma manera tenemos f1i f1i o f1z por g g sub i bueno acá después la derivada de este por g sub x de factor común más este sin derivar por la derivada con respecto a i de este que es g sub x y y ahora vemos que estos se van porque bueno asumimos asumimos que g se hace 2 estos se van acá tengo gx g y y acá g y gx y perdón acá este donde venía creo que no pusiste el 3 antes del z este venía de acá sacaron g sub i factor común y acá me comí el 3 claro si ahí debería decir f3z gx por suerte se van también y ahora tenemos que comparar esto con esto bueno entonces tenemos f2x f2x es menos f1i menos f1i listo esto es acá con ahora tenemos f2z con gx f2z con gx acá hay un menos menos quedó un más bárbaro bárbaro ahora tenemos f3x g y f3x g y acá hay un menos menos y acá hay un más listo y ahora tenemos f1i f1z g y f1z g y con un signo menos menos bárbaro y f3i gx f3i gx con un signo menos con un signo menos perfecto todos los más todos los menos da igual y terminamos justo en hora 11.00 frenamos la grabación chau 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 chau